Esto es Hechos Internacionales, recibe nuevamente un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para informarte con las mejores noticias del acontecer nacional. La tensión reina en Venezuela tras el alzamiento de algunos militares y reservistas que se sublevaron en contra del régimen de Nicolás Maduro cerca de la frontera con Brasil. Ricardo Delgado, representante de los indígenas pemones y exalcalde de Gran Sabana, confirmó el episodio y reveló que la insurrección llama a luchar contra la usurpación del régimen de Maduro. Sin embargo, advirtió que no es tarea fácil debido a que en la zona hay fuertes intereses rusos. El hecho del que todos hablan en el país se ocurrió cuando un grupo de reservistas indígenas de Venezuela, liderados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, se sublevaron este domingo y sustrajeron decenas de armas y municiones en el estado Bolívar. El alzamiento logró ser controlado tras un enfrentamiento entre los restiados en contra de los uniformados que responden al régimen de Nicolás Maduro. Pero no creas que con el enfrentamiento terminó la acción porque muchos controversiales sucesos han ocurrido a continuación y de eso te estaremos hablando el día de hoy. Ricardo Delgado, exalcalde de la Gran Sabana, indicó que se trata del Batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, donde se tomó como rehén a un comandante. Los oficiales fueron apoyados por 30 indígenas reservistas del ejército de diferentes comunidades, quienes acudieron al llamado del cese de la usurpación. Así lo añadió el líder indígena. Por su parte, el periodista Román Camacho indicó que en la incursión se sustrajeron 112 fusiles AK-103. Posteriormente se asaltó un puesto de policía, del que se llevaron nueve pistolas y cinco escopetas. Camacho añadió que se produjo un enfrentamiento en un control militar, donde pereció un soldado y un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana, que participó del asalto, donde fue herido y detenido. Tras el tiroteo, las fuerzas sabistas habrían recuperado buena parte de las armas sustraídas. Mientras ocurrían los hechos, las noticias se hacían virales en las redes sociales. Última hora, sublevación dio oficiales Batallón 513 Mariano Montilla y tomaron rehén al comandante y se dirigen a Santa Elena. Y están haciendo llamado a la población civil y a la Guardia Nacional Bolivariana para que se unan al Ejército Liberador y se comience el cese de la usurpación. La sublevación se produjo en la zona conocida como el Arco Minero del Orinoco, un área de 111.000 kilómetros cuadrados, el 12% de la extensión del país. Se trata de una zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, muy apreciado por su uso en la fabricación de teléfonos móviles. En el lugar hay fuertes intereses rusos. De hecho, en las últimas semanas Moscú instaló radares de última tecnología para presuntamente extraer minerales. De haberse profundizado en la sublevación, el régimen de Nicolás Maduro hubiese tenido que dar explicaciones a su aliado estratégico, Vladimir Putin. El diario venezolano El Nacional publicó algunos de los mensajes de WhatsApp que los habitantes de Santa Elena de Guayrén enviaban luego del episodio en LUEPA. Nuestros oficiales ameritan todo el apoyo posible. No dejemos perecer a la gente que en este momento está dando sus vidas por la libertad de Venezuela. Hay 30 indígenas reservistas del LUEPA que están unidos en este momento a un grupo de tenientes. Se leían los mensajes. Horas más tarde comenzaron a aparecer los representantes del régimen para dar sus versiones sobre lo ocurrido. Vladimir Padrino López, ministro de la defensa del régimen usurpador, apareció rechazando las acciones desestabilizadoras ocurridas con el asalto al batallón de infantería 513 al sur del país. Padrino mencionó que intentaron sustraer un lote de armas que luego fue recuperada en su totalidad después de que unidades de policías y militares abrieran fuego contra los asaltantes e iniciaran capturas en su contra. Aseguró que durante el incidente falleció un efectivo de tropa de la Fuerza Armada Nacional. De igual forma culpó una vez más a sectores extremistas de la oposición por las supuestas acciones desestabilizadoras. Más tarde, Padrino comentó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza estas acciones desestabilizadoras que buscan mantener en su sobra al pueblo de Venezuela y llamó a sus aliados a permanecer alerta ante cualquier amenaza que atente contra su amada patria. Otro que apareció para decir lo suyo fue el ministro de comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien responsabilizó al presidente de Brasil Jair Bolsonaro de cooperar con el supuesto entrenamiento de grupos paramilitares. Habrían realizado en Colombia para ejecutar el ataque al Batallón de Infantería 513. Jorge Rodríguez informó a través de su cuenta en la red social Twitter que permanecía activo el dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables del hecho. Hasta ahora estarían detenidas seis personas. En su red social, el ministro del régimen hizo varios llamados. Atención, pueblo de Venezuela, en la madrugada de hoy fue asaltada por un grupo de terroristas armados, una unidad militar fronteriza en el sur de la república. Estos criminales fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia y recibieron la colaboración artera del gobierno de Jair Bolsonaro. Haciendo alarde, escribió, el sistema defensivo territorial reaccionó de inmediato, repelió el ataque y de manera efectiva, capturó a seis de los criminales asaltantes y recuperó las armas y pertrechos sustraídos. Finalmente, y luego de darse a conocer la información oficial sobre el funcionario que resultó fallecido, posteó, con dolor debemos informar que en el ataque a los terroristas asesinaron a un joven efectivo de nuestro ejército bolivariano. Hasta bajo las piedras buscaremos a los restantes homicidas prófugos para que paguen ante la ley por tan cobarde crimen. Siguiendo la misma línea de Rodríguez, el canciller del régimen, Jorge Arriaza, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter, el gobierno de Perú tiene una cuota de responsabilidad al permitir que supuestos grupos irregulares operen dentro de su territorio y efectúen una triangulación con Brasil y Colombia. En su cuenta en una red social, Arriaza escribió, denunciamos que el grupo de mercenarios que ha pretendido generar violencia y que hoy asaltó la unidad militar en Gran Sabana, tiene su base de operaciones en Perú. Las autoridades peruanas son al menos cómplices al permitir que estos terroristas se organicen impunemente. Desde Perú entran por Colombia y reciben apoyo también en Brasil. Es una estrategia golpista de triangulación de gobiernos del cartel de Lima para producir violencia, muerte y desestabilización política en Venezuela. Denunciamos a estos gobiernos ante el mundo, no pasarán. Pero si creías que con esto acababan las noticias escandalosas, pues te equivocas porque a tan solo un par de horas de haber ocurrido estos hechos, otro escándalo irrumpía la cotidianidad de la zona fronteriza. Rosalba Mara Valdés, el concejal del municipio El Callao, fue asesinada en su hogar en el sector El Perú-Estado Bolívar, en manos de un hombre que irrumpió en su casa, ubicada en la zona minera. El hecho fue repudiado y condenado por toda la oposición venezolana. En los últimos tiempos, Rosalba Mara Valdés había investigado la creciente presencia de grupos irregulares en la región. El partido Primero Justicia, del que formaba parte Valdés, denunció el asesinato a través de un comunicado. Hoy, 22 de diciembre de 2019, la familia de Primero Justicia del Estado Bolívar se viste de luto por el asesinato de su dirigente Rosalba Mara Valdés, quien fuera concejal del municipio El Callao, venezolana luchadora que en horas de la mañana fue asesinada en su hogar a manos de delincuentes. En días pasados, denunciamos desde la Asamblea Nacional cómo en manos de delincuentes están haciendo estragos en el sur del Estado. Por ello, solicitamos que los organismos competentes cumplan sus funciones y den con el paradero de esos asesinos, agrega el texto divulgado por Primero Justicia. El partido Voluntad Popular también se pronunció. Nuestra solidaridad y condolencias para los amigos y familiares de la dirigente de Arroba Primero Justicia, Mara Valdés, ultimada producto de la violencia y desastre promovido por el régimen en el arco minero. David Smolansky, exalcalde del municipio de Ladillo, quien se encuentra exiliado por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, calificó de abominable el hecho en contra de Valdés y denunció. Este hecho ocurre después que la ex concejal tenía meses denunciando la presencia de grupos irregulares en el Estado Bolívar y el control de la minería por parte de las mafias. Es un Estado criminal el que enfrentamos. Las primeras informaciones indican que Valdés fue ultimada por cuatro proyectiles por un hombre cuando se encontraba en su vivienda. Aunque hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto, tras lo sucedido desde la oposición, recordaron que en los últimos tiempos Valdés había denunciado la presencia del colectivo chavistas y grupos armados irregulares en las minas de El Perú. En Smolansky detalló que el Callao tiene un índice de fatalidad de 600 personas por cada 100.000 habitantes. Peor que en Medellín en sus peores momentos, una población arrasada por grupos armados y mafias mineras. Por esta situación, más de 500 venezolanos huyen a Brasil diariamente, alertó. La funcionaria opositora fue cuatro veces concejal, presidenta de la Cámara Municipal y candidata a la alcaldesa de El Callao. En la actualidad militaba para el partido Primero Justicia. Y esperando que se haga justicia en este caso, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.